El Tenerife Libis La Laguna participó en el torneo X Kiko Cabrera con dos derrotas en sus primeros partidos de pretemporada. En el primer partido, el equipo perdió 1-3 ante C.V. Dramar Gran Canaria, a pesar de un inicio prometedor. En el segundo encuentro, cayeron 1-3 frente a C.V. Cidermicer, después de un partido reñido. Estos encuentros han servido para ajustar estrategias y mejorar la química del equipo bajo la dirección de Facundo Morando. Con la vista puesta en la Liga Iberdrola.